¡Gracias por ver el video! Interactúa con nosotros en Facebook, Diagonal, El Financiero MX y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero presente en las redes sociales. La Antorcha Olímpica irá al espacio. Ingrid y Manuel pudiera alcanzar los 15 mil millones de pesos. Estaríamos estimando que las pérdidas aseguradas totales podrían estar oscilando entre 12 mil y 15 mil millones de pesos. Es decir, estaríamos hablando más o menos de 1.200 millones de dólares. Bueno, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Manuel e Ingrid pudieran convertirse en el fenómeno natural con mayor impacto en la historia de México, ya que dejaron a su paso devastación, pérdidas humanas y también cuantiosas pérdidas materiales. Nosotros consideramos que esta es una de las mayores catástrofes por su magnitud en cuanto a su dispersión geográfica más grande y en cuanto a los daños que ha vivido el país en su historia. Cifras preliminares de la Secretaría de Gobernación indican que los daños totales pudieran ascender a 75 mil millones de pesos. De este monto, se estima que las autoridades tendrían que hacerse cargo de 40 mil millones de pesos para poder reparar carreteras y caminos en diferentes estados. Miren, los costos habrían sido menores si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hubiera contratado un seguro. La infraestructura carretera, esto es algo que hemos hablado mucho desde la administración pasada, dejó de asegurarse hace varios años y esto impacta en un requerimiento de recursos al Fonden, salvo algunas autopistas privadas que sí tienen el seguro. Entonces, aquí nosotros combinamos nuevamente a nuestras autoridades para que vuelvan a licitar las carreteras. Ahora va a salir más caro. Bueno, se espera que en un lapso de 18 meses, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros cuantifique la totalidad de estas pérdidas aseguradas. Mientras tanto, las lluvias nuevamente están afectando al estado de Guerrero debido al sistema de baja presión que se encuentra frente a las costas del estado. El Consejo de Protección Civil de Guerrero evacuó asentamientos humanos susceptibles de inundación. Como medida preventiva, las escuelas suspendieron clases. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto recorrió este jueves el megacentro de acopio que está instalado en ese momento en el Zócalo de la Ciudad de México. El mandatario visitó las carpas de las Secretarías de Marina, Defensa y Gobernación, así como la del DIF, Policía Federal y la del Gobierno de la Ciudad. Peña Nieto dijo además que ese centro de acopio, desde ahí han salido más de 562 toneladas de ayuda para los estados afectados por las tormentas Ingrid y Manuel. También agradeció la solidaridad de los mexicanos y convocó, por supuesto, a redoblar la ayuda debido a que las lluvias continuarán al menos en los próximos tres días. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compareció más de cuatro horas en el Senado de la República. Ahí defendió la reforma hacendaria propuesta por el gobierno federal. En este momento saludo a mi compañero Francisco Velázquez, quien se encuentra precisamente en ese sitio. Francisco, adelante. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio del Financiero Noticias. Este jueves, después del mediodía, compareció el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante los senadores de la República. En esta reunión, el titular de la Secretaría de Hacienda enfatizó que la reforma hacendaria eliminó totalmente el IVA en alimentos y medicinas. Porque las familias más pobres de México destinan más de la mitad de sus ingresos a los alimentos y a las medicinas. Y también porque estamos en un momento en el cual México requiere un impulso decidido para el crecimiento económico y una contracción en el consumo que implicaría una medida de esta naturaleza, en nada ayudaría para acelerar el crecimiento y la creación de empleos. También comentó que la iniciativa propone sustituir el régimen de consolidación por uno de sociedades transparentes. Es un mecanismo eficaz para acabar con el mal uso de este régimen y los privilegios que conlleva, incluyendo el que las empresas que consoliden tendrán la obligación de informar al SAT y al público general sobre los impuestos diferidos que actualmente sigue la opinión pública sin conocer. Sobre la evasión fiscal, el titular de la Secretaría de Hacienda dijo que uno de los obstáculos para el cobro de impuestos es la aplicación del principio de literalidad en las normas fiscales. Lo que se está buscando, y esta sería la primera vez en México que tendríamos este nuevo principio, es que la autoridad pueda ir más allá de la literalidad de la ley para identificar y sancionar conductas de evasión. Durante esta comparecencia, Luis Videgaray dio a conocer que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, giró instrucciones para suspender todas las campañas de difusión gubernamentales, esto en apoyo y solidaridad a todos los afectados por las lluvias registradas en el país. Incluyendo la campaña de difusión de la reforma energética para destinar los tiempos oficiales a difundir las acciones de rescate, difundir dónde se encuentran los centros de acopio y difundir cómo la población puede acercarse a la ayuda ciudadana. Esta es la información que tenemos sobre la comparecencia del secretario de Hacienda ante los senadores. Nosotros regresamos contigo al estudio. Francisco, gracias por la comunicación. Regresamos contigo en caso de ser necesario. Y de acuerdo con Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, la economía mexicana aún no está en recesión, pero sí presenta signos de desaceleración importantes. Estamos en una desaceleración económica. Finalmente lo que tenemos que ver es cómo podemos acelerar nuestra economía, cómo podemos retomar el tema del crecimiento. Y eso lo tenemos que hacer a través de las personas que trabajamos todos los días, en empresas, en actividad económica. Lo tenemos que hacer a través de facilitar la reinversión de las utilidades de las empresas, facilitar el crecimiento, dinamizar la economía. El directivo se pronunció porque la reforma hacendaria busque algunas alternativas para incrementar la recaudación y que por supuesto no se tome como centro al contribuyente. Nosotros esperamos que podamos tener, si bien una iniciativa fiscal que le dé recursos al gobierno para poder aplicarlos con transparencia, con enfoque hacia la productividad de la economía, por el otro lado que tenga la característica de que no seamos siempre los mismos y que impacten la clase media. BMW y Hyundai Motor analizan construir fábricas aquí en México. El de Fonso Guajardo, secretario de Economía, confirmó que al menos una de esas plantas pudiera anunciar sus planes el próximo año. Ambas compañías, por separado, indicaron que están analizando sus opciones, pero que hasta hoy no tienen nada decidido. De consolidarse la instalación de estas plantas, se sumarían a las que ya construyen cuatro armadoras en el país, con inversiones totales por 5.200 millones de dólares. Y sobre este tema, Oscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, afirmó en esta entrevista que la instalación de nuevas plantas de producción automotriz en México sería favorable para todo el sector. Dependiendo del volumen de producción que estas industrias tengan, pues nos va a representar un incremento en la producción y en las ventas de autopartes en México. Además, la llegada seguramente de sus propios proveedores. En México, en el caso de Hyundai, pues no contamos con una base de proveedores coreanos. Son contados los proveedores coreanos que existen en México y seguramente Hyundai atraerá a este nuevo segmento de proveeduría coreana a México. También explicó que las inversiones que en estos momentos realizan Mazda, Honda, Nissan y Audi en todo el país, pudieran permitir que entre el año 2014 y 2015, el valor de la producción de autopartes aquí en México se eleve de los 82 mil millones de dólares previstos para este año hasta unos 95 mil millones de dólares. Seguramente estaremos superando los 90, 95 mil millones de dólares de producción de autopartes en el país, lo cual hoy en día nos ocupa el quinto lugar mundial y probablemente con estos incrementos y estas nuevas adquisiciones de las nuevas armadoras, pues estaremos superando o muy cerca de superar a Alemania, que ocupa el cuarto lugar. Y México tiene un rezago de unos 10 años en la industria aeroespacial. En relación con otros países del mundo, según Vladimir de la Mora, actual presidente de la Federación Mexicana de esta industria, durante la inauguración de la Cumbre Aeroespacial 2013, que se celebra en Querétaro, de la Mora explicó que una de cada cinco empresas de ese sector en el país se ubican en esa entidad. El crecimiento proyectado por la Federación es alcanzar los 12 mil millones de dólares en exportaciones y, por supuesto, estar generando más de 100 mil empleos más para el país. Y Rusia se convierte en un imán para las inversiones de las grandes empresas mexicanas, ya que es considerada como una importante puerta de entrada al viejo continente, que, bueno, ha salido bien librada de la recesión económica de la eurozona. El consejero económico de Rusia en México nos explica que este año precisamente esperan una inversión de 75 millones de dólares, cantidad 15% superior a lo que se registró el año pasado. La riqueza que posee Rusia permite tener muy buenos resultados económicos y actualmente la rentabilidad de muchas actividades comerciales y empresariales son muy altas. Por esto las empresas mexicanas están viendo en el mercado ruso la opción de tener más ganancias. Bueno, en los últimos cinco años se sumaron a la actividad económica de ese país nueve corporativos mexicanos, entre ellos Mave, CEMEX, Gruma, Metalsa y Kitsania. El consejero además dijo que Rusia es un mercado de 142 millones de habitantes con un creciente poder adquisitivo. Es una potencia muy grande, por eso mercado accesible, mercado muy rico. Y si usted va a pasar por las calles de Moscú, van a ver las coches más lujosas del mundo. Dijo además que las empresas rusas quieren participar en el sector energético mexicano, una vez que la reforma que propone precisamente el presidente Enrique Peña Nieto para el sector se los permita. La experiencia es muy muy buena y no solamente los empresarios rusos están interesados, pero también PEMEX está interesado en cooperar con empresas rusas. Y el director general, Nozoya, participaba en el foro económico en San Petersburgo. Entonces tenía buenos contactos y no hace mucho aquí vinieron algunas empresas rusas. Hacemos una pausa, pero al regresar, según Movistar, las pymes perderían sin tecnología. El 10% tienen tecnologías de la información y con ello están perdiendo las oportunidades de productividad más importantes que puede haber. El financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, arroba el financiero guión bajo MX. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal el financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arroba el financiero punto com punto MX. El financiero, más cerca de ti. Las pequeñas y medianas empresas pudieran correr el riesgo de desaparecer si no adoptan herramientas tecnológicas que las vuelvan competitivas en el mundo actual. De las micros y pequeñas empresas del país, alrededor del 10% tienen tecnologías de la información y con ello están perdiendo las oportunidades de productividad más importantes que puede haber. Bueno, Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, señala que para evitar precisamente esto, además de la inclusión tecnológica, pues debe cambiarse la mentalidad un poquito del microempresario mexicano. No necesariamente el modelo económico que ha funcionado va a funcionar. Es más, me atrevo a afirmar que en la mayor parte de los mercados van a cambiar los paradigmas. Y necesariamente tenemos que cambiar nuestra cultura empresarial. Y Corea logró en 50 años dejar de ser el país más pobre del mundo para convertirse en una potencia mundial. Esta tarde saludo con mucho gusto a Octavio Castillo, quien estuvo en Seúl y nos cuenta. Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un material bastante interesante. Sí, termina la guerra de Corea en los años 50. Las dos Coreas ganan totalmente devastadas. Corea del Sur empieza con un ingreso per cápita anual, es decir, lo que gana una persona en un año de menos de 100 dólares, menos de 1.200 pesos mexicanos actuales. Y hoy, 50 años después, están teniendo un ingreso per cápita de casi 30 mil dólares anuales. ¿Cómo lograron convertirse en una potencia económica? Pues te invito a que veas un poco lo que preparé desde Seúl para todo el auditorio de El Financiero Noticiario. Vamos a verlo. Con la división de Corea en 1953, la economía de Corea del Sur estaba devastada. 95% de su territorio era rural. Era el país más pobre del mundo. En 1961, el país sufrió un golpe militar bajo el mando del general Park Chung-hee. Bajo el régimen de Park, se sentaron las bases para la Corea actual. La Junta Militar definió cinco sectores que deberían no solamente sacar a los coreanos de la pobreza, sino hacerlos fuertes ante la amenaza soviética en el norte. Estos cinco sectores fueron acero, industria automotriz, electrónica, astilleros navales e industria química. El modelo de desarrollo suponía que las empresas en capacidad de invertir en estos sectores deberían enfocar todos sus recursos en cada sector. Por su parte, el gobierno se comprometía a dar todas las facilidades para que las empresas pudieran prosperar. Así, una empresa de cosméticos llamada LG y una juguetería de nombre Samsung pudieron convertirse en empresas de electrónica, mientras que una tienda departamental como Hyundai se convirtió en una compañía automotriz. Una vez que la nueva tecnología fue desarrollada, la política gubernamental fue la de obligar a dichas compañías a destinar 20% de sus ganancias en investigación y desarrollo de tecnologías nuevas. Gracias a ello, en tan solo 50 años, Corea del Sur se ha erigido como una de las economías más importantes del mundo y sede de tres de las 100 empresas más valiosas del mundo, de acuerdo con la revista Forbes. Para El Financiero Noticias, Octavio Castillo. Bueno, ¿esta estrategia se pudiera implementar fácilmente en cualquier país? No tan fácilmente. Lo que hizo la Junta Militar que llegó a hacer el golpe de Estado en Corea suspendió todas las libertades. Es decir, los ciudadanos no podían tener ningún tipo de libertad democrática y todos los esfuerzos estaban dirigidos precisamente a hacer crecer estos sectores económicos, de manera que en un plazo de alrededor de 20 años lograron construir toda esta base, pero sí sacrificando mucho libertades democráticas y otro tipo de libertades sociales y otro tipo de avances y progresos científicos, tecnológicos y artísticos que no tuvieran que ver con lo que en ese momento el gobierno estaba enfocando todos sus esfuerzos. Perfecto, Octavio, muchas gracias por compartirnos una de las experiencias en este viaje. Claro que sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos. Continuamos con más información. Nokia analiza ya una posible alianza con su rival francés Alcatel, Lucent, puentes cercanas a la firma finlandesa, y indican que sus directivos buscan cómo crecer luego de vender su unidad de móviles a Microsoft por más de 5 mil millones de euros. La especulación sobre una combinación entre Nokia y Alcatel se remonta a hace varios años, durante los cuales ambos han tenido dificultades para competir con Ericsson y otros rivales. Y Mexicana de Aviación tiene un nuevo y también posible comprador. Se trata de Juan Antonio Santana Ayala, según lo dio a conocer el Sindicato de Trabajadores de Tierra, mejor conocido como Santas, quien tiene la intención de capitalizar a esa aerolínea. Y en otra información, maestros de la CENTE tomaron por varias horas las casetas de la autopista México-Querétaro y de Puebla, donde permitieron el paso libre a los automovilistas sin el pago del peaje. Los maestros demandan, por supuesto, una mesa de diálogo con el presidente Enrique Peña Nieto y también la abrogación de las leyes secundarias en materia educativa aprobadas por el Congreso de la Unión. Ahora damos y hacemos un recorrido por el mundo de los negocios. Panasonic se retira del mercado de los smartphones. La firma anunció que dejará de desarrollar y producir teléfonos inteligentes en Japón. Esta decisión se da después de que las ventas de sus teléfonos apenas alcanza algunos centenares de miles de aparatos, comparados con los millones que logra la estadounidense Apple y el surcoreano Samsung. eBay planea comprar el portal de pagos Braintree por un monto de 800 millones de dólares en efectivo. Con esta adquisición estaría fortaleciendo a su negocio PayPal, el cual contribuyó con alrededor del 40% de los ingresos de eBay en 2012. Dell reubicará su brazo financiero europeo en Irlanda, aprovechando los bajos impuestos corporativos que ofrece ese país. Dell Financial Services creará 300 puestos de trabajo en Irlanda, donde el desempleo se ubica en 13.7%. Starbucks lanza café soluble en México. La cadena de cafeterías anunció que se trata de una estrategia que ya se ha implementado en otros lugares del mundo y que tiene la finalidad de garantizar la portabilidad de su marca. El café soluble de Starbucks saldrá a la venta a partir del 30 de septiembre. Tokio Electric obtuvo la aprobación del gobierno local para reiniciar la instalación de la planta nuclear más grande del mundo. Esta aprobación se da en momentos en que la empresa intenta contener el agua contaminada de su planta en Fukushima. Y unos 150 artistas plásticos donaron más de 1.500 obras para la 15ª edición de la subasta Arte Vivo 2013, que tiene como objetivo el recaudar fondos para la investigación y ayuda de personas que padecen VIH. La subasta contó con la participación de empresas socialmente responsables, algunas galerías y representantes del arte. Gracias a todos los artistas nos donan sus cuadros al 100%. Algunos son cuadros que tenemos que pagar un poquito, pero en general yo diría que toda la obra que está en esta subasta es donada por la comunidad artística que siempre nos ha apoyado en las 15 subastas. Durante el evento estuvieron presentes artistas como David Silva, Violeta Hernández y por supuesto el escultor Sebastián, quien dijo que el arte es una manera de ayudar a la humanidad. Yo creo que el arte es fundamental para el espíritu humano, incluso para la sanación. Justamente el espíritu necesita de frescura y de emociones y de buena voluntad y de luz, y el arte lo tiene. Hacemos una pausa, pero al regresar la antorcha olímpica irá al espacio. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arroba el financiero punto com punto mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba el financiero guión bajo mx. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal el financiero mx. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. El presidente ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, se reunió con el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, en un intento por poner fin a las investigaciones que hace el gobierno de Obama sobre su responsabilidad de la venta de títulos hipotecarios riesgosos. A pesar de que JP Morgan evitó lo peor de la crisis financiera, está bajo la lupa desde mayo del 2012, cuando informó millonarias pérdidas por transacciones riesgosas con derivados que terminaron costándole más de 6.200 millones de dólares antes de impuestos. Y la población de Estados Unidos pierde la confianza en el crecimiento de su economía. De acuerdo con una encuesta de Bloomberg, solo un 27% de estadounidenses espera una recuperación en el 2014. El 28% prevé que la economía registre un descenso y un 40% que se mantenga estable. En cuanto al mercado laboral, el 36% considera que habrá más empleo de un 42% hace tres meses. También la aprobación del presidente Obama se vio afectada bajando de un 42% a un 38%. Mientras tanto, la Unión Europea evalúa la posibilidad de transformar un fondo de 50 mil millones de euros en un respaldo bancario destinado a los Estados miembros que están fuera del bloque del euro. Actualmente, el Fondo de Ayuda Financiera a las Balanzas de Pagos cuenta con 40 mil millones de euros disponibles después de haber sido utilizado para ayudar a Letonia, Hungría y Rumania. Bueno, después de que la Fed anunciara que mantendrá la compra de bonos en 85 mil millones de dólares al mes, tanto el Banco Central Indio como el de China sorprendieron a los mercados cuando decidieron aumentar así su tasa en 25 puntos base. Para hablarnos precisamente de este tema, tenemos en línea al exministro de Finanzas del Salvador, Manuel Hainz. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la llamada. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esta acción por parte del gobierno indio? Es muy importante porque ahora las tasas de interés han empezado a subir en Estados Unidos porque ya Bernanke anunció que ya no va a seguir creando tanto dinero y el capital, el dinero que se había ido a estos otros países está empezando a regresarse para Estados Unidos. Entonces usted, para evitar que ese dinero se regrese y le cause una crisis a usted, tiene necesario subir la tasa de interés. Manuel, para México, para nuestro país, ¿cuál sería el caso? Ya que recordemos que a principios de mes Banxico redujo su tasa y también se espera que en la próxima junta se vuelva a reducir. Bueno, en el caso de México, el problema que usted puede tener si usted sigue bajando las tasas es que el capital empiece a salir de México y yéndose para Estados Unidos. Entonces va a haber una presión a la moneda para que la moneda se devalúe. Si se devalúa la moneda, eso hace que baje más todavía la tasa de interés en términos de dólares porque los pesos van a comprar menos dólares. Bueno, pero entonces, ¿usted qué recomienda? ¿Que Banxico mantenga o aumente las tasas? Correcto. Yo creo que eso es lo que sería prudente hacer porque, como dijo Ryan, en este momento los norteamericanos, la Reserva Federal, dijo, no, en este momento no vamos a dejar de hacer el quantitative easing, ese programa de expansión monetaria. Pero eso no quiere decir, eso fue posponer la decisión. O sea, eventualmente van a dejar de hacerlo y la tasa de interés en Estados Unidos va a subir sustancialmente. Manuel, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Manuel Hines, exministro de Finanzas de El Salvador. En Estados Unidos, la Fuerza Aérea realizó por primera vez una prueba de vuelo sin piloto con un avión de combate F-16. El vuelo de 55 minutos tuvo lugar en Florida y para los analistas muestra la tendencia creciente de ese país en apostar a los drones y una de las mayores ventajas de este sistema, pues es la seguridad de los pilotos. Y este jueves, tres nuevos tripulantes llegaron a la Estación Espacial Internacional desde donde dos cosmonautas rusos saldrán al espacio en noviembre con la antorcha de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. El cohete Soyuz trasladó a los astronautas y su misión durará 168 días. La justa olímpica se celebrará en febrero del próximo año. Y antes de irnos, Axel Sánchez nos platica sobre una empresa interesada en participar en la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias aquí en nuestro país. Axel, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes. Grupo Hermes Infraestructura, una de las grandes empresas constructoras del país, planean ayudar a los que más lo necesitan, pues quieren reconstruir los poblados de Acapulco y Veracruz. Esta empresa, la cual dirige Alberto Pérez Jacome, señaló que por el momento se están dedicando a destrabar los caminos y puentes para que las ayudas lleguen a estos poblados donde la gente se quedó sin vivienda y sin comida. Por el momento, él dijo que están en pláticas con los gobiernos municipales para ver en qué ellos pueden ayudar. Si quieres saber más de esta información, mañana ve al Financiero Diario. El reportaje completo mañana en la edición Impresa. Axel, muchas gracias. El día de mañana te leemos. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Gracias por acompañarnos. Sigamos en contacto a través de las redes sociales e informados a través delfinanciero.com.mx. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.